Hay que reñar con cada sueño, en nuestra vida las cosas no son tan fáciles, pero Dios siempre tiene un premio que solo Él puede aliviar y remediar, del universo Él es el dueño. Mi padre vi llorar, desesperado y pregunté por qué, me abrazaron niña, dijeron y un día lo vas a entender desde mi inocencia, son cosas que más, que se ponen tristes pero me dan confianza, seguir adelante, cambiaré la historia sé que sí se puede, un día contar victoria No se preocupen padres, que no es pronto, la suerte será otra en esta vida con mi talento llegaré muy lejos, y en la parte le doy la bienvenida desde mi inocencia, son cosas que más, que me ponen tristes pero me dan confianza, seguir adelante Cambiaré la historia, yo sé que sí se puede, un día contar victoria No son orgullosos, sermón del Ibanez, con mucho de repetir Que tienen fe y solo con la esperanza, que ande sol a sol para ganarse Escasamente hermana para su casa, un día se va a limparte A los niños del sur, ustedes no pude olvidarme Porque desde allá donde yo vengo a cantarte, todos somos de gente humilde Donde el gobierno se olvidó que solo hay amor, es un día que tienes que fingirse Seguro en Navidad, la sonrisa de un amiguito honesto Quizás no tuvo nada, o porque el cielo un fuepito se vuelve Desde mi inocencia, soltó